Un saludo Julio, un saludo a toda la gente de Matamoros de Tamaulipa Matamoros de Tamaulipa, somos puros de Tamaulipa Es la gente, todos los puros de Tamaulipa Todos los queremos un 5, ya saben Echenle cargazo de madre El tío Rod no lo conozco pero también Toda la gente como aquí, como ingenuele Somos lo mismo Para Rick Malandro Para Rick Malandro Malandro no soy, pero para Rick Malandro Yo soy del pueblo Un saludo para un gran amigo que se llama Tony Estrada Saludo para Tony Estrada De parte de Para mi, de parte de su amigo, su carnazo, su hermano De lo mismo, tengo un chico de familia Porque ahora que Pelipa ha sido más Ay pedo Andamos bien locos Andamos bien locos Andamos bien locos